¡Pero queremos salir de la tele! ¡Pues ya está! ¡Lo tenemos! ¡Ahora tú suéltame! ¡Chst! Escucha, date ahí. ¿Quién llama? El Richard. ¡Ay! ¿Y quién eres tú, padre mío? Pero claro, es que es una situación cómoda para ella, un dinerito fácil y... no nos va a dejar nada. ... ... ... ... C ... ... Gracias por ver el video.